Gin, camisas, suetas, remeras, tamperas, guardapol. Toda la moda para grandes, jóvenes y chicos está en Piberio. Más de 20 años vistiendo a la familia de Trelew. Las mejores marcas. Tabernity, Wrangler, UFO, Cartujano, Red Cross, Patus, Chufino, Daytona, Big Box, carjetas de crédito, créditos personales a sola firma, crédito confianza y credimundo solo con tu DNI. En San Martín y Apebel. Piberio. Todo lo que necesitas y mucho más.